A ver, y su vaginato Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mi Lo diste todo por salvarme a mi Tu padeciste mi lugar, siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mi No se como pagar lo que hiciste por mi Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Le tiene que adorar, le tiene que exaltar A ver, y su vaginato Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mi Lo diste todo por salvarme a mi Tu padeciste mi lugar, siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mi No se como pagar lo que hiciste por mi Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que adorar Te tiene que adorar, te tiene que exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que adorar Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Ven Espíritu de Dios, lléname de tu acción Ven Espíritu de Dios, lléname de tu acción Ven Espíritu de Dios, lléname de tu acción Lléname de tu acción, lléname de tu acción Lléname de tu acción Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero exaltar Gracias por ver el video